Mi mente da vueltas y no puedo parar Pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar Oh no, que voy a hacer si no estas Ya no duermo, no como y no puedo trabajar Y en la oficina no me quieren ni hablar Oh no, que voy a hacer si no estas Y hablo con la luna a solas Le pregunto que haras ahora Y ya no deseo aguantar más Más, te quiero y quiero más De lo que tu me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Por eso más Te quiero y quiero más De lo que tu me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Voy por la calle y veo a los chicos pasar Pero como tú no hay ninguno igual Oh no, que voy a hacer si no estas Miro tus fotos y me pongo a pensar De que manera yo te puedo encontrar Oh no, que voy a hacer si no estas Y hablo con la luna a solas Le pregunto que harás ahora Y ya no deseo aguantar más Más, te quiero y quiero más De lo que tu me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Por eso más Te quiero y quiero más De lo que tu me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mi jamás Y no te olvidarás de mi jamás Están tan bien A bailar con el amor Lo bueno es que te mueve el río Grito, rico Jajaja Y hablo con la luna a solas Le pregunto que harás ahora Y ya no deseo aguantar más Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás Por eso más, te quiero y quiero más de lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás ¿Dónde termina el extremo? No es suficiente aún, ¿qué tal si vamos más lejos? Yo no doy un paso atrás Si no existieran las cosas que rebasan lo normal Se acabaría la locura Hoy estoy en el punto límite que me llevará contigo hasta el final Hoy estoy en el punto límite que me llevará contigo hasta el final Así me han ido educando y no saben escuchar Así me han ido enseñando y me tengo que callar Ya no hay rebelde sin causar Y mis hechos hablarán, sin ti mi vida sería Hoy estoy en el punto límite que me llevará contigo hasta el final Y estaré mejor Si tú estás, no te dejaré jamás Y estaré mejor Si tú estás, te quiero acompañar Oh, 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 oh Contigo hasta el final Hoy estoy en el punto límite Que me llegará contigo hasta el final Hoy estoy en el punto límite Que me llegará contigo hasta el final Hoy estoy en el punto límite Hoy he resuelto en mis adentros Que no extraño más tus besos Que la vida es vida sin ti Tú ya tuviste tu momento Y por cierto me arrepiento No valió la pena perder No valió la pena perder Tus tiempos tristes ya olvidé Lo mucho que lloré Ya no recuerdo si te amé ¿Cuál es tu nombre? Ya ha pasado aquel tormento De aguantar tus tonos celos De vivir solo para ti De vivir solo para ti Tus tiempos tristes ya olvidé Lo mucho que lloré Ya no recuerdo si te amé ¿Cuál es tu nombre? Cuántas tristezas y por qué Cuántas decepciones Hoy de un mal sueño desperté Y no sé, no lo sé Cómo hechizaste a mi amor Ya no recuerdo ni tu piel Ya no recuerdo ni tu piel Si tus ojos son café Si tus ojos son café Y si tu boca sabe a miel ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ya no recuerdo ni tu piel Si tus ojos son café Si tus ojos son café Y si tu boca sabe a miel ¿Cuál es tu nombre? Tus tiempos tristes ya olvidé Lo mucho que lloré Ya no recuerdo si te amé ¿Cuál es tu nombre? Dime cuál porque ya lo olvidé ¡Cos instante! Esté 3 Esté 4 Esté 4 Entra 4 ¿Por qué te vas con tu brisa de verano y tu sonrisa que me hace perder? ¿Por qué me dejas comiendo de tu mano, prometiendo que me vas a querer? Es que tenerte cerca me pone alerta en cada sensación que hay en mí Es que tu amor morena me encadena, ¿por qué me tratas así? Mírame bien, mírame bien, júrame este mal que llevo en la piel Mírame bien, mírame bien, llévate mi cuerpo hasta el amanecer Porque tu boca me deja abandonado, deshidratando a mi corazón Parece que nunca te has enamorado, tú crees que un beso me deja feliz Y tú te quedas cerca, a puerta abierta, sería feliz con solo existir Y es que tu amor morena me encadena, ya no me trates así Mírame bien, mírame bien, mírame bien, júrame este mal que llevo en la piel Mírame bien, mírame bien, llévate mi cuerpo hasta el amanecer Mírame bien, 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 mí Mírame bien, mírame bien, cúrame este mal que llevo en la piel Mírame bien, mírame bien, llévate mi cuerpo hasta el amanecer Cúrame este mal que llevo en la piel Llévate mi cuerpo hasta el amanecer Mírame bien, mírame bien, cúrame este mal que llevo en la piel Mírame bien, mírame bien, llévate mi cuerpo hasta el amanecer Mírame Arroja las palabras Arroja las palabras Latiendo fuerte va mi asustado corazón Sintiendo correr calor entre mis venas Cuando te acercas Y tu mirada está sobre mí Cuando te vas Y yo sin saber lo que vas a decir Yo sé lo que me dirás Guardando silencio doy silencio para escuchar Lo que dos almas quieren expresar Arroja las palabras Arrojame tus ganas Arroja tus deseos sobre mí Gritando lo que guardas Tocándome despacio Juntando la distancia entre los dos Tocándome despacio Arroja las palabras Arroja las palabras Arroja las palabras Arroja las palabras No ocultes la verdad Te puedes lastimar Arrimas, debes de entregar, pegando el cable tu interior Cuando te acercas, y tu mirada está sobre mí Cuando te vas, y yo sin saber lo que vas a decir Yo sé lo que me dirás Guardando silencio voy, silencio para escuchar Lo que dos almas, quieren expresar Arroja las palabras, arrójame tus ganas Arroja tus deseos sobre mí Gritando lo que guardas, tocándome despacio Juntando la distancia entre los dos Arroja las palabras Arroja las palabras Arroja las palabras Parece mentira que apenas ayer Jurabas amarme con el corazón Un mundo de sueños construía nuestro amor Y con tu adiós se derrumbó Parece mentira que apenas ayer Mirábamos con tu misma pasión Tú sabes que eres la razón de mi existir Y sin tus besos moriré Por eso ve, acepta mi amor Que no muera la ilusión No me sueltes por favor Por eso ve, camina junto a mí Yo he nacido para ti No te vayas nunca de mi vida Parece mentira que apenas ayer Mirábamos con tu misma pasión Mirábamos juntos la misma pasión Tú sabes que eres la razón de mi existir Y sin tus besos moriré Por eso ve, acepta mi amor Que no muera la ilusión Que no muera la ilusión No me sueltes por favor Por eso ve, camina junto a mí Yo he nacido para ti No te vayas nunca de mi vida Camina junto a mí Así no para No te vayas nunca de mi vida Por eso ve, acepta mi amor Que no muera la ilusión No me sueltes por favor Por eso ve, camina junto a mí Yo he nacido para ti No te vayas nunca de mi vida No sé por dónde comenzar Es muy difícil de explicar Tengo ganas de llorar Pero eso, ¿qué va a arreglar? Yo sabía que iba a pasar Poco a poco la veía cambiar Su mirada y su manera de hablar Y su forma de besar Y dime quién lo iba a pensar Jamás Entre más entregas tu vida Más fácil se la pueden llevar Y aquí me ves Y aquí me ves Llorando como un niño Y ahora está Mi vida sin sentido Yo sé que hice mal Pero no voy a parar Hasta volverla Hasta poderla recuperar Lo único que puedo pensar Es que el amor se debe cuidar Nunca perder esa risa de amor Que nace por nada desde el corazón Yo sabía que iba a pasar Poco a poco la veía cambiar Su mirada y su manera de hablar Y su forma de besar Y dime quién lo iba a pensar Jamás Entre más entregas tu vida Más fácil se la pueden llevar Y aquí me ves Llorando como un niño Y ahora está Mi vida sin sentido Yo no sé qué hice mal Pero no voy a parar Hasta volverla Hasta volverla Hasta poderla recuperar Y no me canso de extrañarla No me canso de pensarla Cómo poder recuperarla No me canso de insistir con su amor No me canso Siento llanto dentro del corazón Del corazón Del corazón Yo no sé Y aquí me ves Llorando como un niño Y ahora está Mi vida sin sentido Yo no sé qué hice mal Pero no voy a parar Hasta volverla Hasta volverla Hasta volverla Hasta poderla recuperar Hasta volverla El amor que existió entre nosotros dos Tropezó con un triste adiós Y siento la sangre Con ganas de ti No entiendo por qué se acabó Y te pienso Y te pienso en mis sueños Oigo tu voz Respiro sin una ilusión Por más que lo intento Borrar tu recuerdo Dejaste tu huella en mi corazón No sé si lo sientes Si piensas en mí Lo que sé es que muero sin ti Te extraño Te extraño Te amo Mis ojos Te lloran Con llanto De dolor De tanto sufrir Te extraño Te amo La vida No es vida No es vida No es vida Sin tu amor Sin tu amor No es vida Pues mi historia Es estar junto a ti Y te pienso Y te pienso en mis sueños Y oigo tu voz Respiro sin una ilusión Por más que lo intento Borrar tu recuerdo Dejaste tu huella en mi corazón No sé si lo sientes No sé si lo sientes Si piensas en mí Lo que sé es que muero sin ti Te extraño Te amo Mis ojos Te lloran Con llanto De dolor De tanto sufrir De tanto sufrir Te extraño Te amo La vida No es vida Sin tu amor Pues mi historia Pues mi historia Es estar junto a ti No sé si lo sientes Si piensas en mí Lo que sé es que muero sin ti Sin ti No muero sin ti Te extraño Te extraño Te amo Mis ojos Te lloran Con llanto De dolor De tanto sufrir Te extraño Te extraño Te amo La vida No es vida Sin tu amor Pues mi historia Es estar Junto a ti Te extraño Te extraño En la vida Siento El latido Cariño Me tiembla el corazón Todo Coincide Contigo Y Pierdo La razón Todo El tiempo Tengo que cambiar, yo sé lo que pasa, me siento vivo Hoy soy yo quien ganó, me regresa la ilusión Aquí no hay perdedor, he encontrado un nuevo amor Hoy soy yo quien ganó, me regresa la ilusión Aquí no hay perdedor, he encontrado un nuevo amor Veo en tus ojos el brillo, penetra en mi interior Anda, alumbra el camino, despeja este dolor Todo el tiempo cambia, yo sé lo que pasa, me siento vivo Hoy soy yo quien ganó, me regresa la ilusión Aquí no hay perdedor, he encontrado un nuevo amor Hoy soy yo quien ganó, me regresa la ilusión Aquí no hay perdedor, he encontrado un nuevo amor Hoy soy yo quien ganó, me regresa la ilusión Aquí no hay perdedor, he encontrado un nuevo amor Me regresa la ilusión He encontrado un nuevo amor Siente el veneno de mi dulce boca Rompes el silencio con los ojos, con las manos Me desgarras, me revientas todo el alma Pero tú como si nada, revuelves mi futuro y te me escapas Busco en cada átomo de tierra la manera de atraparte De amarrarte y someterte, inyectarte mi veneno Veneno que te absorbe hasta los huesos Veneno tan fuerte como mis deseos Deseos tan fuertes como mi veneno Siente el veneno de mi dulce boca Siente mis labios como te provocan Siente el veneno de mi dulce boca Siente el deseo en esta noche loca Siente mi veneno Siente mi veneno Curas mi destino con miradas, con sonrisas que me amagan Que me ponen bajo un cielo de pasiones derramadas Que están ahí esperando tu llegada Corro por las pistas de tus venas Por el bosque de tu cuerpo Por montañas pronunciadas Para colgarme de tus sueños Y en sueños de inyectarte mi veneno Veneno tan fuerte como mis deseos Deseos tan fuertes como mi veneno Siente el veneno de mi dulce boca Siente el deseo en esta noche loca Siente el deseo en esta noche loca Veneno Veneno Siente el veneno de mi dulce boca Siente mis labios como te provocan Siente el veneno de mi dulce boca Siente el deseo en esta noche loca Siente el veneno Siente el veneno